regresamos al de eso se trata muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en las distintas plataformas de Radio en este momento nos conectamos al Facebook a las distintas páginas que tenemos ahí a disposición en el Facebook de Radio Puebla Tehuacán, Chignahuapan para continuar con este programa saludamos a Pedro Escobar, Pedro ¿cómo estás? qué gusto saludarte hola, ¿cómo estás Ricardo? encantado de estar contigo nuevamente en esta sección sobre vinos de historia oye, además hoy vamos a tratar un tema que, bueno, más bien a un personaje que cómo me gusta yo creo que era la encarnación de el romanticismo total ¿no? de cómo podemos romantizar a un escritor y bueno, pues Hemingway no podemos decir más así es controversial como pocos escritores también su calidad nuestra nuestra tela de juicio no por nada ganó el premio Pulitzer el premio Nobel de Literatura pero digamos que siempre ha sido juzgado como un tipo controversial por todos los matices que ha tenido por todos los excesos también y por cómo él mismo construyó su propio personaje que llega a rivalizar con sus propias los protagonistas de sus novelas ¿no? de sus novelas más clásicas es realmente muy interesante la la historia la carrera la personalidad de Ernest Hemingway y sobre todo un aspecto poco conocido que es su relación con los vinos así es bueno en general con el tabaco con las armas con con el whisky ¿no? pero con el vino había una relación ahí especial pues sí fíjate que era un hombre que como te decía se construyó él mismo su imagen ¿no? de macho acturero ya sabes de todas mías conquistando mujeres le gustaban las mujeres fuertes difíciles de conquistar con personalidades muy parecidas a las de él muy fuertes muy rudas también fue pescador tuvo su propio yate cuando estuvo en Cuba en Altamar y surgieron experiencias para su libro más clásico que todo el mundo debe de haber creído que es el viejo y la mar cazador en África que le ocasionaron muchas heridas que posteriormente en su vejez cobraron una factura muy importante en su salud fue voluntario en la primera guerra mundial y corresponsal de guerra en la segunda y en la guerra civil española en fin fanático de la fiesta brava amante de las mujeres y los buenos vinos Hemingway construyó su propio su propio personaje y su propio mito la relación de él con los buenos vinos pues comienza como te decía cuando fue a muy temprana edad él mismo se enroló en la primera guerra mundial pero como voluntario ya que él por una condición que tenía de salud no podía ver bien no tenía no pudo pasar el examen para enrolarse como fuerza activa como un elemento activo entonces él fue como camillero así fue como llegó a la primera guerra mundial como camillero de la cruz roja recogiendo literalmente a los heridos en las trincheras él estuvo en Italia en 1918 durante su breve incursión en la primera guerra mundial porque lo hirieron muy rápido entonces tuvo que regresar pero ahí fue en Italia justamente donde conoció este simbolismo del vino en Italia una tierra pues con una historia antiquísima desde el imperio romano con esta tradición del simbolismo en la fe en la espiritualidad del vino como la sangre de Cristo como la sangre de resurrección él se impactó mucho con este simbolismo que tenían los soldados italianos de hecho vio morir a muchos a muy temprana edad los vio morir mientras trataba de salvarlos de las trincheras y ahí fue donde él mismo se hirió recibió una carga de metralla que le lastimó una pierna y lo hizo regresar muy temprano a casa con apenas 18 años él ya era un héroe de guerra condecorado porque había sido herido él no disparó ni un solo tiro pero tuvo esa experiencia ahí en Italia y conoció este simbolismo del vino del vino de la sangre de Cristo de cómo estas eucaristías tenían mucho que ver con la vida diaria y una cultura que hasta entonces él no conocía por ser un norteamericano provinciano pues lo más que conocía él era el whisky y los destilados fuertes que se bebían en aquellas tierras entonces realmente fue un encuentro a muy temprana edad con los tintos italianos órale entonces pues desde muy joven empezó la leyenda ser un veterano de guerra ¿a los cuántos años dijiste? ¿a los 20 años? ¿o cuántos? a los 18 años a los 18 años hay que recordar que él fue el arquetipo del self-made man un hombre hecho él mismo autodidacta él no no quiso porque en realidad tuvo la oportunidad de estudiar la universidad pero solamente estudió hasta hasta la secundaria él ya tenía una idea muy clara de lo que quería hacer en la vida él quería escribir él quería ya escribía cuentos le iba muy bien en materias como inglés y literatura y muy mal en matemáticas y todo tipo de materias entonces él tenía muy claro que lo que a él le gustaba era escribir siempre tuvo una imaginación desbordada que le hacía inventar historias muy bien hechas tanto que parecían crónicas una de las grandes quejas a Ernest Hemingway que después cuando él tuvo que escribir crónica como corresponsal de guerra pues no se las creían porque decían no pues este güey está inventando o sea lo escribe de una forma tan tan Hemingway que pues quién sabe si sea verdad o sea mentira lo que él está escribiendo supuestamente desde el frente de batalla órale oye y cuál era su vino favorito cómo qué es lo que lo atrapó o sea además de la historia y todo pero digamos algún tipo de vino lo atrapó en especial pues como te decía los tintos italianos fueron sus primeros sus primeros consentidos ahí este por todo el simbolismo que se daba la forma que lo llevaban desde el campo al frente de batalla cómo se tomaba no se tomaba también para para agarrar este espíritu moral no este en el campo de batalla pues fueron los primeros amores que tuvo él sin embargo toda su vida estuvo obviamente todos tenemos esta imagen del Hemingway borracho este peleonero ¿no? conflictivo este como lo ha retratado la cultura general en diversas en múltiples ocasiones la que quizá el auditorio tenga más clara es esta película de Woody si es de Woody Allen me parece Medianoche en París donde que está basada en uno de sus libros uno de sus libros de memorias que se llama este París era una fiesta que relata las experiencias de Hemingway en 1920 en la década de los 20 en Francia donde también tuvo un gran acercamiento al mundo de los vinos ya como una cultura europea este más allá de todo el simbolismo italiano ya empezó a verlo él como lo lo entienden esta cultura los europeos realmente como una parte más de su dieta mediterránea y como es parte de su vida como los vinos como pueden incorporarse al día a día con los cuales se toman por la mañana cuáles en un día de campo cuáles para las grandes celebraciones cuáles están destinados a ocasiones muy especiales y entonces es muy interesante retomar la bibliografía de Ernest Hemingway a partir de los vinos porque están casi todos realmente es muy sabroso esto si te gustan los vinos lo vas a encontrar en la mayoría de sus libros como te decía en París era una fiesta que relata un diario de sus experiencias en 1920 tratando de encontrarse un lugar en la literatura en el lugar por excelencia donde se tenía que ir si quería ser escritor que era París y ahí donde coincidió con grandes escritores de la época que justamente viajaban a París para estar ahí en la tendencia como Scott Fitzgerald John Dos Pasos James Joyce Ford Maddox Ford en fin S. Rappound grandes contemporáneos a Hemingway que encontraron en París un modo de vida muy bohemio y muy cercano con la cultura y los vinos de la época Órale pues qué interesante o sea que podemos ir haciendo una lectura de los vinos que prefería o que consumía Hemingway a partir de la literatura pues eso suena como para ser un muy buen artículo ¿no? Sí, sí, sí de hecho yo lo retomo en el libro Los buenos vinos en la historia está ahí un apartado sobre Ernest Hemingway y es que sí o sea puedes encontrar referencias a los vinos grandes vinos de Bordeaux y los Chateauneuf de Pap que eran los vinos del Papa que se empezaron a plantar ahí viñedos cuando la sede de la iglesia católica no estuvo no estuvo siempre en Italia en Roma sino un buen periodo de años estuvo en Francia por diversas circunstancias los papas perseguidos encontraron ahí un refugio y pues se hicieron rodear de los mejores vinos de la viña francesa y de ahí surgió una denominación de origen que se llama el castillo de los papas que realmente son vinos excepcionales pues como te decía puedes encontrar referencias a eso a los champán en París era una fiesta también los medox los barzacs y sobre todo los vinos españoles de La Rioja en libros como Fiesta de 1926 o Muerte en la Tarde de 1933 y obviamente en Por Quién dobla las campanas de 1940 y también pues por allá aparecen el Bermud el Campari y los Martínez a través del río y entre los árboles y distintas memorias que también dejó él como el Verano Peligroso en donde narra uno de sus últimos viajes ya mayores por este circuito de La Rioja de La Rioja Española donde están todos los grandes viñedos de la zona y donde se la pasó muy bien Ernest Hemingway pues tenía grandes amigos ahí grandes afectos se la pasaba muy bien yéndole los veranos a recorrer todos los viñedos y a festejar y platicar con sus amigos Oye y dejó de beber él en algún momento vino pues sabemos que bueno pues su salud sí fue mermando con el paso del tiempo su salud mental inclusive también pero ¿dejó de beber vino en algún momento? Pues no fíjate que no en realidad pues él ya al final de sus días tuvo muchos problemas la liberó muy bien realmente para todo lo que se bebió y es que nada más hablamos específicamente aquí de los vinos pero él era un gran bebedor de destilados del ron cubano ¿no? del whisky que tomaba hasta de forma indiscriminada pues realmente fue muy bien con las funciones hepáticas que es lo que casi siempre daña el exceso de estas bebidas él realmente tuvo dificultades con los riñones pero por otro tipo de circunstancias por sus viajes constantes a África para cazar rinocerontes y elefantes tuvo dos accidentes en los cuales se cayó el aeroplano donde iba y le lastimaron le lastimaron la cabeza tuvo accidentes neurológicos bastante bastante graves también los riñones porque le gustaba mucho entrar a los ríos helados de España a meterse a pescar entonces se metía se quitaba como un gran macho que era se quitaba la camisa y los pantalones y se metía hasta arriba de la cintura con el agua helada entonces realmente eso fue una de las grandes de los grandes males que tuvo al final de sus vidas pero no nunca dejó él de beber de hecho si hay que hablar a su favor podríamos decir que aunque bebía indiscriminadamente él sabía lo que estaba bebiendo porque fue un gran estudioso de la bebida fue un gran autodidacta sobre estos temas hablaba mucho con bodegueros hablaba mucho con gente especializada en vino y en un museo que hay de él en la que fue su casa en Cuba se encontró entre sus recuerdos personales entre su archivo personal un documento que lo avala como experto en el tema de los vinos este documento fue avalado por una asociación estadounidense que lo instruyó a él y certificó que realmente Ernest Hemingway sabía mucho de vino de hecho como mencionabas también era un gran fumador y él dejó de fumar porque no le permitía apreciar en su verdadera magnitud de los vinos su amor por los vinos lo motivó a dejar el cigarro de hecho lo relata en una cita en una entrevista que tuvo con el periodista Hutchner en un bar de Florida en el que confesó que había dejado el tabaco una vez que aprendió a olfatear el buen vino lo que dijo él fue que el humo del cigarrillo es el peor enemigo de la nariz y es que como puedes disfrutar de un vino que realmente no puedes olfatear cuando realmente esta afición de los vinos requiere todos tus sentidos requiere la vista avisada en el tipo de color que tiene tu bebida lo que tienes en la copa el aroma y el sabor de lo que te estás llevando a la boca entonces realmente Ernest Hemingway sí fue un gran experto en estos temas y te digo se encontró su diploma en el museo finca vigía de San Francisco de Paula que es un diploma emitido por la Asociación de Vitivinicultores del Estado de California que certifica sus conocimientos como catador experto de vinos wow que maravilla mira fíjate que para dejar de fumar para beber es que sí era un aficionado tremendo sí 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 pues parte de las cosas que hay que hacer para disfrutar de esta bebida muchas de las frases más más socorridas en este tema del vino del entendimiento del vino se las debemos justamente a Hemingway en el libro que te comentaba de muerte en la tarde que es realmente es un ensayo sobre la fiesta brava hay que recordar que después de su estancia en París en los 20 él se movió a España para inicialmente para asistir a las pamplonadas que era algo muy pintoresco muy peculiar en esa época y que justo Gertrude Stein fue su gran su gran asesora y su gran su gran consejera fue quien le recomendó viajar para allá y empaparse de esa de toda esta cultura española que también tiene que ver con los vinos con los toros y en este libro dice una frase bien padre que tiene que ver con la apreciación del vino que ha sido retomada en múltiples ocasiones dice el vino es una de las cosas más civilizadas del mundo y uno de los productos de la naturaleza que han sido elevados a un nivel mayor de perfección entre todos los placeres puramente sensoriales que pueden pagarse con dinero el que proporciona el vino el placer de olfatearlo y saborearlo ocupa quizá el grado más alto como ves Ricardo híjole pues interesante era todo un profesional extremo en todos los aspectos de este canijo Ernest Hemingway y fíjate que este creo que haría falta hacer ese mapa por donde estuvo metido en todos los espacios así como el que hizo en Cuba y creo que es importante que lo que le podamos hacer seguimiento ¿no? sí 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 fíjate ya hablamos por ejemplo de Italia de España también estuvo en París y regresó a París después para participar en la segunda guerra mundial colaborando con el ejército norteamericano como y también con varias publicaciones como corresponsal de guerra en 1943 acompañó a los soldados que liberaron dos de sus lugares favoritos también esa era como una gran una gran inquietud de él de ir a recuperar de los quitarle a los alemanes los lugares donde él había estado que había amado durante su estancia en París dos décadas antes era el Travelers Club que estaba en los campos elicios y el Hotel Ritz que está en la plaza Vendon en estos lugares pasó muchos ratos muchos ratos muy agradables Hemingway y pues le hacía mucha ilusión a él a él estar ahí cuando se liberara realmente ya entró hasta el final de la guerra ya cuando estaba un poco echado a la suerte pero él quiso relatarlo y estar ahí y entonces también hay varias anécdotas muy graciosas en el que él pues en esa calidad que tenía como de la gran estrella Ernest Hemingway acompañando a las tropas norteamericanas pues él aprovechaba para hacerse de dos grandes dos grandes suites en este lugar en el Hotel Ritz y pues servirse con la cuchara grande del bar del hotel y los grandes champán se los tomaba así directo de la botella como decimos un hombre de grandes contrastes un gran un hombre con un gran espíritu combativo un gran escritor pero pues también un gran un gran borrachín que no perdía ninguna oportunidad para rodearse de los grandes lupos que a él le gustaban precisamente Hemingway encarna esa imagen del del escritor de su generación de la generación perdida que se hizo a sí mismo que peleaba contra todo de que prácticamente se rifaba la vida en cada paso ¿no? sí 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 y un hombre como decías un 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 hombre self-made man pero pues con un unas unas contradicciones bastante extrañas unas relaciones que venían muy conflictivas desde su infancia es toda esta esta personalidad que hablamos del gran macho el gran aventurero Ernest Hemingway el el fanático del box que se ponía a boxear con sus amigos que iniciaban las peleas a cualquier lugar que iba contrastaban mucho con su infancia sus primeros contactos de hecho en la mayoría de sus biografías este acentúan mucho el problema que tuvo con sus padres él él fue el único hijo en una familia con cuatro con cuatro mujeres y este y un solo varón que era él entonces su madre lo sobrevivía y en y en una actitud muy extraña lo trataba como mujer de hecho se dice que a sus nueve años lo vestían como como a sus a sus hermanas como como niña de muy chiquito lo vestían de niña entonces eso eso también este provocó pues como que hay una un conflicto de personalidad de él él era muy homófobo este se tractaba de su masculinidad este y tenía tenía muchos conflictos con quien pues mostraba debilidad ¿no? de hecho este pues él le hizo la vida imposible a Francis Scott Fitzgerald ¿no? justo por esta sensibilidad que tenía él y este y pues fue que se hizo se fue él mismo formando la personalidad más a las carencias que tenía este de un gran este un gran macho ¿no? incluso él él mismo se construyó este mote de Papa Hemingway ¿no? lo comenzó a desarrollar con sus hermanas a las cuales este pues trataba como como si fuera su padre ¿no? le quería él este más que su hermano quería ser como su padre y esta misma personalidad lo llevó a a tener esa misma actitud con todas las mujeres que rodearon su vida y en relaciones pues realmente muy conflictivas de hecho él pues tuvo cuatro esposas a lo largo de su vida y este y pues no no lograba tener una estabilidad emocional pues permanente realmente tenía muchas era un hombre muy inestable digámoslo así ¿no? y pues también se deja ver en sus excesos ¿no? con todo tipo de este pues con las bebidas con con las las mujeres también le gustaba mucho meterse en problemas y toda esta actitud que él que él tenía pero que posiblemente tenga que ver con pues también con una herencia ahí de enfermedades mentales fíjate porque este se dice por ahí se habla también de la maldición de los Hemingway siete siete miembros de su familia comenzando con su padre que era un médico que en un profundo estado de depresión causado por las dolencias de la diabetes terminó con su vida a muy temprana edad de un escopetazo de hecho le tenía mucho mucho resentimiento a su a su padre este por haber sido cobarde y no enfrentar la vida decía él pero después a la larga este él mismo también terminaría de esa misma esa misma y con una escopeta también y con una escopeta también siendo que renegaba mucho de la actitud de su padre ante la vida y no solo eso sino que siete personas más de su familia entre ellas sus hijos y sus nietos también terminaron en suicidio entonces ya era como una una condición que presentaba la familia Hemingway y de lo cual se ha escrito también mucho y se han hecho hasta documentales wow tremendo tremendo que historia los Hemingway este pues si vaya que tenían problemas no y bueno pues toda esa pasión también se ha desbordado en algún momento no pero bueno pues muchas gracias te mando un fuerte abrazo muchas gracias y muchos saludos a todos nos escuchamos el próximo viernes pues ahí está la recomendación de nuestro querido Pedro Escobar y bueno nosotros nos vamos a un corte y regresamos aquí al de eso se trata un corte un corte un corte un corte